Salida de fondo para las holandesas. Mili, ¿está por entrar Sofi Macari? Sí, van a sacar a la arquera. Van a sacar a la arquera. Sale en este instante Belén Suchi y entra Sofi Macari. Tiene la única ligación, tiene una pechera diferente. Exactamente para denotar su función. Argentina que termina con 11 jugadoras de campo. Ojo que estamos quedando 1-1 Sofi Macari, Kim Lammers en defensa. Argentina sube todas las líneas, van a salir largo, profundo. Con la camiseta roja, al haber ingresado por Belén Suchi, gana Sofi. Vamos, lucha, vamos, lucha. Y va Luciana Inmar y Delfi, 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 Delfi Merino. Y las leonas que buscan el córner corto. Penal, penal, penal. Penal, penal, penal. Penal, penal argentino. Y se vuelven locas las holandesas. Y no puede Francis Block explicar todo lo que pasó. Pero sí hay penal de la Argentina. Penal que ha logrado Delfi Merino. Después de un gran quite de Sofi Macari. Y después del corazón de Leona que impulsó a Luciana Inmar. Que traba la pelota con la rodilla. Es muy fino. No permite... Se cae, pierde el equilibrio también. A ver. No hay razón para cambiar el fallo. Vamos. Ese es penal. Más allá del reclamo de Holanda, ya está. Sí, faltaba un condimento a este clásico, a este partido. Era un penal a falta de un minuto 26 segundos para la culminación. En ojo, sin duda, de Marche, pero ha un validado. El video ref, así lo vio. Y ahora es cosa de dos. Barrio Nuevo, Sombrook. Vamos, Noel. La chance para la Leona. Noel. ¡Gol! Argentino, ahora sí, apretar el puño. Han empatado las Leonas. El partido está 2 a 2. Con...